Este día 22 de junio estaremos celebrando el Día del Anciano y el Director de Congregación. En nuestra Unión Peruana del Sur tenemos más de 2.500 iglesias y congregaciones. Y cada sábado un número similar de ancianos de iglesia está ocupando el púlpito predicando la Palabra de Dios. ¿Qué sería de nuestra iglesia sin el trabajo dedicado a nuestros ancianos y líderes de congregación? Queridos hermanos, su trabajo realmente es valioso. El Señor Jesucristo está siempre necesitando del servicio de ancianos dedicados, de líderes de congregación que sirvan a la iglesia enseñando, administrando, consolando, predicando la Palabra de Dios. Vaya un gran abrazo para ustedes, que Dios los bendiga y sigan adelante en esta linda obra de ser líderes de iglesia, ancianos, directores de congregación. Manos ocupadas en la causa del amor, manos consagradas al servicio.